Saludos Puerto Rico, te habla Jules Vermuñoz de Magic Auto Corp desde Ponce 7874732294 Seguimos buscándote las mejores unidades usadas de todo Puerto Rico Aquí te tengo otro ejemplo espectacular Aquí tienes una Ram 1500 Rebel, año 2020 Motor 5.7 Gemi, 4x4, mira este color rojo Con su segundo tono negro que se le ve brutal Mira la parte posterior, ya entro a servicio Aceite, filtro, gomones nuevos, mira los estribos Observa el techo panorámico Mira el interior, alfombra Hallweather Las pieles, sus dos llaves originales La pantalla de 12 pulgadas La butaca del pasajero Sistema Premium Harman Kardon de sonido Mira el techo panorámico Seguimos por acá rapidito Observa el área de pasajeros mega amplia El espacio de piernas Los RAM Box o cajas de herramientas Que están aquí disponibles Mira el spray liner La tapa Puedes abrirla Sistema de frenada O puedes abrirla hacia los lados Pega y doble salida de Mossers Perdón, te recuerdo Nosotros en Magic certificamos todas nuestras unidades Trabajamos con todos los bancos Cooperativas locales y federales Y esta es la carta de presentación Unidades limpias Unidades selectas Ahí está Motor 5.7 Gemi Vamos por acá Aquí tienes el monstruo que querías ver 5.7 Gemi Corroborado Corroborado Certificado Aceite y filtro Y lista Para que la disfrutes O la pongas a producir dinero Por toda la isla Recuerda Mi nombre es Yusber Muñoz De Magic Auto 787-473-2294 Estoy para servirte